Y como lo baila, allá en el Estado de México, Guautillán, Cali, la familia Gómez Para la familia, Zurita Hernández, allá en Arcelia del Progreso Vamos a bailar, vamos a gozar, porque el lucrillo toca un ritmo fenomenal Vamos a bailar, vamos a gozar, porque el lucrillo toca un ritmo fenomenal Vamos a la pista, vamos a bailar, entre el ambiente que el mundo se va a acabar Vamos a la pista, vamos a bailar, entre el ambiente que el mundo se va a acabar ¡Gigante de la costa, la costa! ¡Abel Hernández! ¡Amigo mío! Las mujeres bailan, las mujeres gozan, vamos a la pista y entremos en calor Las mujeres bailan, las mujeres gozan, vamos a la pista y entremos en calor Vamos a bailar, vamos a gozar, entre el ambiente que el mundo se va a acabar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, entre el ambiente que el mundo se va a acabar Regoberto Mendoza y la máquina, la perla de la costa chica Mecho Chacuajaca Y otra vez, otra vez Despacito pero toda Música ¡Tienes acordión! ¡Tienes acordión! ¡Arrancho! 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 ¡Chere! ¡Sacudemos! ¡Sacudemos!